Thermorock llega a El Salvador para innovar en construcciones residenciales e industriales con un limpio sencillo y fácil armado, ofreciendo grandes beneficios para mejorar tu calidad de vida poniendo un toque especial a cada proyecto y llenando de satisfacción a quienes lo utilizan Fue impresionante la cantidad de gente que vino y la información acerca del producto es un producto nuevo aquí en El Salvador, pero ha tenido una gran aceptación Ahora en el segundo día estamos viendo que hay muchos muchachos de la facultad de Medilla y de la arquitectura de renta en la universidad y creo que están impresionados por un nuevo sistema de construcción ecológico A Mediocles les pasó este interés, pensaron que es un producto, como es un producto ecológico y vieron que bastante gente está viendo como se puede ahorrar en energía y vieron que es un producto beneficioso Como decimos en México fue un boom, no esperaba tanta la reacción así de la gente En el día de ayer recibimos a más de 200 personas y arriba de 60 personas le dejaron sus datos para que querían saber más del terror rock Nosotros hicimos un mes formulario y arriba de 60 personas querían más información querían saber más acerca del producto Entonces, sí, yo me quedé sorprendido, no esperaba tanto Búscanos y conoce más sobre nosotros Contáctanos al teléfono 503-2533-5795 Te encantará ser parte de la familia Thermorock ¡Gracias! ¡Gracias!